¡Ah! Oye, a mí te estaba comiendo. No, 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 no. ¡Ah! Bien, 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 bien. No, 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 no me la creo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! Bienvenidos a todos a un nuevo video. En esta ocasión intentaremos sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore en la versión 1.18. Como sabrán, desde hace algunos días empezaron a salir algunas versiones de prueba, así que quise intentar un 100 días aquí, pero antes de comenzar con este video, te invito a que dejes tu like, ya que dejo una meta de 5.000 likes. Si llegamos a 5.000 likes en menos de 24 horas, subiré la segunda parte dos días después de este video. Además de ello, te invito a que te suscribas en caso de que seas nuevo y, por último, te invito a que comentes la hora en la que estés viendo este video. Así que, ¡comenzamos! Día número 0. Comenzamos nuestra aventura y, como verán, tuvimos muchísima suerte por el hecho de que spawneamos al lado de una aldea, lo cual nos da una ventaja tremenda para poder iniciar un survival. Tenemos por aquí un poco de pan y una doble túnica de cuero. Justo me voy a poner una por aquí. Y necesitamos empezar a conseguir un poco de madera. No sé si sea conveniente estar cerca de esta aldea porque tal vez pueda comerciar en un futuro con los aldeanos. Así que vamos a tomar un poco de madera, vamos a tomar después piedra y, posteriormente, exploraré un poquito la aldea. Ahora, esta versión la verdad es que me encanta, a pesar de que es una versión de prueba y faltan aún muchas cosas por ser añadidas. Tenemos una nueva generación de cuevas que, a mi parecer, es espectacular. Tenemos cuevas como la Cueva Acuífera o también la Cueva Iluminada, que no tienen esos nombres. Yo los acabo de inventar para sonar más pro. Pero, este tipo de cuevas son muy bonitas y las veremos en un futuro también. Además de ello, pienso yo que tenemos un nuevo tipo de generación en lo que es la superficie. Es decir, los biomas no se generan como en la versión 1.17, lo cual creo que es percepción mía y creo que también tiene que ver con las nuevas montañas. Pero bueno, lo veremos más adelante y ustedes me dirán su opinión. Vamos a tomar también uno más de piedra que, justo por aquí, esperemos no caer en la nieve trampa que está un poquito más adelante. Al menos hay nieve. Tiramos ese pico y vamos a hacernos un pico de piedra. Ahora, necesito conseguir al menos un poco de piedra para poder hacer herramientas básicas. Desde la espada, el hacha o también la pala. Actualmente no voy a ocupar todas, simplemente necesito al menos una espada para poder conseguir comida. ¡No puede ser! ¡Ay, mi indica piedra! Ok, al menos necesito un poquito de piedra para poder tener las herramientas básicas. Creo yo que eso es esencial. Así que tenemos por aquí bastante piedrita. Me voy a llevar esto por aquí. Y vamos a ir directamente por las pacas de trigo. Todo eso nos va a servir muchísimo para poder tener comida de inicio. El pan realmente no es como que nos sobre. Así que venimos por acá y vamos a tomar directamente estas pacas de trigo. Perfecto, tenemos una por aquí. Bien, dos, tres, cuatro. En realidad va a ser bastante pan. Esto viene súper, súper bien. Y aquí tenemos a un enano. Así que... No, no, no sé qué es aquí. Esta aldea está un poco extraña. Vean, solamente hay una casita. ¿Qué? Ok, tenemos tres casitas. Una en el acantilado. Otra en la montaña. Y la otra aquí en esta montaña. Esta generación está súper extraña, creo yo. La verdad es que no me termina de convencer. Pero bueno, no es como que tengamos de otra. Ahora, vamos a tomar más piedra que justo por aquí. Parece que tenemos la entrada a una mina. O al menos tenemos una zona con piedra. Lo cual va a venir súper, súper bien. Así que venimos de este lado y vamos a tomar un poco de piedra. También por allá ya había una vaca. La vaca nos puede dar comida. Y también nos puede dar cuero que nos va a servir de manera posterior para poder hacer libros. Justo nos vamos a llevar esto por aquí para poder hacer un horno. Y también herramientas básicas. Quiero ver qué es la casita que está hasta abajo. Puede ser que sea una casita con cofre. O puede que sea una casita con... Con un horno. Entonces, ¿nos sirve la casita con horno? Sí, pero nos sirve más la casita con cofre. Porque si tiene, por ejemplo, patatas, podemos ocuparlas para cultivar. Pero si tiene el horno, la verdad es que no me voy a enojar. Así que por aquí tenemos... No. No puede ser, no era la que quería. Bueno, tenemos un horno, pero quería la que tenía cofre. Vamos a llevarnos también las antorchas por acá. A ver, una, dos, tres, veinticuatro. Perfecto, tenemos unas cuantas antorchas. Además de ello, por aquí tenemos carbón. Así que podemos empezar a quitar un poco de carbón para poder tener más antorchas para cuando vayamos a la mina. Así que nos llevamos todo esto por aquí. Y quisiera explorar las otras casitas. No sé qué tipo de casitas sean como tal. Pero la verdad, estoy muy emocionado porque tengan al menos un cofre y unas cuantas esmeraldas. Y algo interesante. Así que me llevo todo esto por acá para poder cocinar más adelante. El carbón es esencial. Yo recuerdo que antes incluso hacía granjas de carbón vegetal que son muy sencillas de hacer. Simplemente necesitamos madera, necesitamos una tolva, un cofre y es dejar ahí cocinando. Lo difícil es hacer una granja de madera. Que la verdad, hacer una granja de madera es súper complicado. Pero bueno, por allá tenemos otra casita. Esta aldea está súper extraña. Y está toda separada, pero... No, no entiendo por qué se generó así. Realmente puede llegar a funcionar. Pues sí, o sea, sí funciona como tal la aldea. Pero no es como que una generación muy buena. En realidad yo diría que es pésima. O sea, ven, tenemos la casita de aquí aislada. Y creo que no tiene nada, pero nos podemos llevar al menos la camita. La camita sí me puede llegar a servir porque pues no voy a dormir en el piso. ¿Esta es la entrada a una cueva? Parece que sí, ¿eh? No, 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 no. No, no, en realidad no lo es. ¿O sí? No, sí lo es. Es la entrada a una cueva acuática. Perfecto. Miren, está súper, súper bonita. Aquí se tiene que venir con respiración. ¿Eso de ahí es lava? No lo sé, vean. No puedo tomar aquí. No. Quería tomar al menos un poco de cobre, pero pues no se puede. Entonces vamos a salir de este lado. Ahí está. Perfecto. Y vamos a buscar la última casita que estaba en la otra zona de la montaña. Que vean. Ah, es que me encanta la generación de lo que es Minecraft 1.18 en la cuestión de las cuevas. Y vean, aquí tenemos la entrada a una segunda cueva. La cual... No, ¿esta será una cueva también? Creo que no como tal. Creo que solamente es como un hoyo que está... Que está por aquí. Pero vean. Uh, está requete bonito. Me encanta. Para hacer una casa quedaría muy bien, ¿eh? Vean, ese creeper me... Ay, no. Ok, no, no me pasó nada, que es lo importante. Pero vean. Esta zona para poder construir una casa creo yo que queda muy, muy bien. O sea, podríamos simplemente poner un cristal, una puertita e iluminar. Y listo, tenemos nuestra cueva y casa. Pero por aquí tenemos, me parece... Uy, tenemos la zona de las montañas. Que es una zona peligrosa si no llevas botas de cuero. Porque puede haber mucha nieve trampa. Entonces te puedes morir muy sencillo. Ahora, también. Necesito conseguir... O necesito matar unos cuantos conejitos. No me gusta matar conejitos. Pero con ello podemos hacer la bolsita. Simplemente necesitamos, pues, lo que es un poquito de piel de conejo. Y también de telarañas. Y por aquí tenemos bastantes ovejitas. Y en la casita, espero que tengamos al menos un cofre. Tenemos aquí un chivo. Eh, a ver, a ver, a ver. ¡No, puede ser! ¡No, no, no! ¿Y los aldeanos dónde están? En serio, en esta aldea solamente había en la casa del peletero y había dos. Pero por aquí no hay nada. Vean, tenemos cerditos, tenemos un chivo. ¿Pero dónde están los aldeanos? Está súper extraño. Vamos a hacer esto por acá. Y vamos a hacernos una espada. Rápidamente colocamos el palito por aquí. Y nos hacemos la espada de este lado para poder obtener comida. ¿Y qué voy a hacer? Durante estos días me voy a poner a juntar comida. Y directamente voy a ir a las minas. Porque tengo muchísimas ganas de explorarla. Ah, o bueno, de explorarlas como tal. No, no, como tal. Solamente una mina. Ah, también, algo muy importante. Necesito alejarme de este terreno croyo que como tal no es un terreno muy, muy bueno. Está interesante porque tenemos la aldea, pero en la aldea ni siquiera hay aldeanos. O sea, solo tenemos a los peleteros, los cuales no son aldeanos que nos sirvan mucho a futuro. Día número 10. Estoy perdido. Pero eso no es lo importante. A pesar de que esté perdido, encontramos una de estas nuevas cuevas que la verdad es que me encantan. Es una cueva de pizarra que la verdad es muy, muy bonita. Y podremos sacar bastantes de estos bloques para poder construir en un futuro. Además de ello, lo que quiero hacer el día de hoy es encontrar diamantes. Es muy complicado por el tema de que como son nuevas cuevas, la generación de minerales está un poquito desvariada, por así decirlo. Entonces no sabemos si se va a cambiar para la versión final. Pero bueno, espero poder encontrar algún que otro diamantito. Yo pienso que vendría bien. Y vamos a explorar un poquito y... No, no me la creo, no me la creo. Bien, encontramos los primeros diamantes. Entonces tenemos justo dos por aquí que nos van a servir para ser la herramienta más importante del juego. Es decir, la asada. Entonces vamos a quitar justo esto por aquí. Y necesito llevarme estos dos diamantitos. Vamos a tirar... Tiramos esto, perfecto. Tenemos dos diamantitos. Y vamos a explorar un poco más la mina. Que en realidad no sé muy bien cómo se maneja esta mina. No recuerdo ni siquiera por dónde llegué. Ni siquiera de gente de bruchas porque tenía en realidad muy poquita. Solamente me quedan 20. Traía un stack, pero bueno. Ok, tenemos lava por aquí. Por aquí no debe de ser la salida. ¿Dónde, dónde está la salida? No tengo ni idea. Pero bueno, no, no importa. Vamos a quitar esto por aquí. Vamos a seguir quitando estos bloques de pizarra que la verdad me encantan. No sé ustedes, pero construir con este tipo de bloques la verdad es que me gustan muchísimo. Incluso creo yo que la pizarra normal como tal se ve muy bien. O sea, para una construcción queda mejor que la piedra labrada como tal. Entonces vamos a poner esto por aquí, tiramos esto, tiramos esto por acá y listo. Vamos a empezar a subir de este lado. Muy, muy bien. Cerramos por acá y vamos a tomar de este lado el hierro y también la redstone que tenemos por aquí. El hierro nos va a servir para poder hacer bloques y tal vez en un futuro invocar un golem o también hacer un beacon. Y por aquí tenemos la redstone que casi no lo ocupo. Se ocupa más para pociones y mecanismos, pero no soy una persona que haga muchos mecanismos. Quiero hacer un mundo de minecraft técnico, pero en un futuro sobre todo porque no sé mucho. En realidad no sé nada, por así decirlo. No, no, no olvídalo. Sé hacer una puerta automática. Eso ya es saber de redstone, al menos para mí. No sé, no sé ustedes, pero comenten. ¿Qué cosas saben hacer con redstone? Yo, por ejemplo, sé hacer una puerta automática y... Ah, también puedo hacer una granja de... Creo que era de cañas de azúcar o de cactus. Entonces más o menos sé hacer algún mecanismo, pero básico. Algo muy básico. Yo he visto que hay jugadores que hacen elevadores automáticos o que hacen, no sé, granjas automáticas que generan 20.000 stacks de no sé qué. Pero bueno, algún día quiero ser uno de esos jugadores y estar así de loco. Así que, pues bueno, tenemos por aquí bastante orito y tenemos de este lado más redstone. Ahora, la salida debe de estar cerca. Al menos eso espero y si no me voy a quedar aquí atrapado durante otros 10 días. Así que tomamos la redstone por aquí, que al menos sirve por el tema de la experiencia. ¿Saben la experiencia? No la pienso desechar o desperdiciar. Así que la salida... ¿Dónde rey eso está la salida? No, estoy perdido. Debe de ser por aquí. A ver, ¿y por acá? No, no, aquí solo hay lava. Ok, pues tendré que fabricarme una salida o seguir buscando hasta encontrar un lugar por donde salir. Pues bien, encontramos una mina abandonada y lo que quiero hacer es encontrar una vagoneta con cofre que prácticamente ya lo hice. Tenemos propulsión acuática 3, que es un encantamiento que la verdad es que no me gusta mucho, pero además de ello tenemos semillas de sandía, las cuales claramente plantan calabazas, que van a ser esenciales para tener comida. Tenemos también hierro que ya lo tomé y ya lo guardé. Y por aquí continúa la mina. Ahora, lo que quiero hacer es buscar una mina acuática. ¿Por qué una mina acuática? Porque la mina acuática tiene diversas como que variaciones, es decir, te lleva diferentes tipos de minas. Esto parece ser una geoda, no estoy seguro, pero la vamos a revisar más al ratito. Vamos a venir por aquí y no he encontrado ni spawners ni un segundo cofrecito. También tenemos estas cadenas que realmente no me sirven, pero se ven muy bonitas en la mina, la verdad. Vamos a hacer más antorchas por acá, perfecto. Al menos un stack yo creo que queda súper bien. Ahí quedó. Ahora sí, colocamos esto por acá y vamos a explorar la mina de este lado también. Me quiero llevar el oro, no quiero dejar muchos minerales importantes, sobre todo el tema del oro, porque nos va a servir para tradear. El tradeo va a ser importante para conseguir enderpearls y también alguna que otra poción o también obsidiana llorosa, para llorar. Ahora venimos de este lado. No sé si por aquí continúe la mina como tal, pero incluso podría ser algo interesante. La verdad, estas minas son súper bonitas y me parecen muy interesantes. Vamos a quitar esto por acá y que... No, no, la mina es la peor mina. O sea, de este lado prácticamente no continúa, pero vamos a bajar por el agua y vamos a intentar buscar una mina acuática. Vean, de este lado tenemos minerales aquí, pero según yo no se pueden picar. O sea, tardamos bastante. No sé si exista como tal una poción que nos dé velocidad mientras estemos minando, porque como tal, pues básicamente, por ejemplo, tenemos el conduit para minar bajo el agua, pero realmente tener un conduit en lo que es este tipo de zonas, pienso yo que no vale la pena por el tema de que una mina tiene muy poca agua, al menos en la mayoría de las zonas. Pero bueno, la verdad, algo que me encantaría es tener una casa en lo que es una de estas cuevas, porque son cuevas muy bonitas. Tan solo, vean esto, la verdad me encanta, está tan bonita que me genera el agua. La verdad, ahora vean este esqueleto, a ver, estás muertísimo esqueleto. Vamos, ahí está, perfecto. Bien, vean, está gigantesca la verdad. Para poder construir una base en una de estas minas, creo yo que quedaría súper, hiper, mega bien, porque la verdad es un lugar muy, muy bonito. Así que quitamos el oro por acá, perfecto, tenemos uno más de oro, excelente. Y vamos a venir de este lado, ahora sí. Bien, cuidado con ese esqueleto que tiene una puntería que... Ay, no, no me digas, ¿eh? En serio, a ver, no puede ser con medio ahí, en serio. A ver, vamos a venir de este lado. Uy, es que me gusta mucho, no sé por dónde ir, la verdad es una mina muy, muy grande. Y yo creo que aquí ya funcionan los cascos de respiración o ya tienen como tal una utilidad. Así que venimos de este lado. Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Debemos de encontrar diamantes aquí, sí o sí. ¿Hola? ¿Cómo llegas aquí, amiguito? A ver, ahí está muertísimo y vamos a buscar más minerales. Además de ello, tenemos aquí como un pequeño volcancito, la verdad. Queda súper bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes harían una casa en este tipo de cuevas? La verdad, yo lo haría. Ahorita, ¿no? Pero lo haré después. La verdad, está muy bonito y esta actualización en serio va a cambiar Minecraft por completo. Porque las minas ya eran algo como que un poco tedioso a veces. O sea, era una mina bien cuadrada, por así decirlo. Realmente no tenía como que la gran cosa. Lo interesante era el tema de las minas abandonadas. Pero como tal, pues, realmente no tenía nada en especial. Y ahora, tenemos unos biomas que son buenísimos. Vamos a quitar esto por aquí. Vean este zombie. Ahí está. Perfecto. Listo. Lo único que no me gusta de las minas y nunca me ha gustado es el tema de los sonidos. Suenan trenes y suenan cosas súper raras. El tema, o más bien, el sonido que sí me da un poco de miedo y que sí siento un poco extraño es cuando pasa una vagoneta. En serio, ese sonido sí se me hace súper extraño y sí da un poco de miedo. No sé ustedes qué sonido eres de miedo, pero... Ah, pero a mí en ese caso la verdad es que sí me causa un poco de... Ah, de... Ay, no. Qué miedo es, Herobrine. Qué bien en mi mundo. Pues bien, vamos a buscar por aquí diamantitos. Tenemos oro, tenemos la continuación de la mina. No sé si de ese lado continúe la mina por varios como conductos. Entonces vamos a venir por aquí a ver si logremos encontrar una geoda o más diamantitos. Pero vean, la experiencia viene súper bien y realmente no me molesta tenerla. La verdad, me ayuda muchísimo. Vamos a venir de este lado también. Tenemos estas raíces brillantes que son muy bonitas y que en lo particular me parecen muy buenas para el tema de la decoración. Tenemos aquí... Eso es un mineral, ¿no? A ver, ¿qué es? Ah, hierro. No, puede ser. ¿Por qué no puedo encontrar diamantes? Necesito viciarme aquí unos dos o tres días minando para poder encontrar la máxima cantidad de diamantes. Creo yo que lo voy a tener que hacer porque, en serio, necesito diamantes para... Para poder ir al nether. Al menos una pechera y un pico y poco más. Porque con dos diamantes la super asada no nos va a salvar la vida. Entonces va a ser importante tener más diamantitos. Ahora venimos de este lado. Perfecto. Tenemos un poquito de redstone la cual me voy a llevar. La redstone me va a servir muchísimo. Y vamos a llevarnos esto por aquí. Perfecto. Ahí está. Nos llevamos la redstone de este lado. Y vamos a la izquierda. Yo creo que a la izquierda podemos encontrar algo interesante. Y como les digo, imagínense una casita en medio de esta zona de lava. Quedaría súper bien, la verdad. Tengo muchas ideas de construcción. No soy muy bueno construyendo. Pero con... Bueno. Conozco a alguien que lo hace muy bien. Que es Hiper Goku. Que lo han visto construir en mi video de 100 días en creativo parte 2. Él hizo prácticamente el mundo. Y la verdad, construye súper bien. Es de los mejores constructores que conozco. Ahora, ese esqueleto. A ver. Ahí está. Listo. Y aparte me quedo con el logro. Que no lo había conseguido. Ya tenía el escudito, pero no lo había ocupado. Ahora tenemos hierro por aquí. No, perdón. Es oro. ¿Esta es una mina? Ah, no. Uy, ¿qué es eso blanco? ¡Ah! ¡Es una geoda! Perfecto. Tenemos una geoda. Vamos a llevarnos esto. Uy, qué bonito suena. Vean. Me voy a llevar todo esto por aquí. Y para poder hacer ahora sí ese ítem que no sé cómo se llama. El telescopio. Digamos que es un telescopio. Vamos a quitar esto por acá. A ver. Iluminamos al menos un poquito. Perfecto. Ahora sí. Me voy a llevar todo lo de la geoda porque la verdad me encanta. Yo no lo suelo ocupar para el tema de la construcción. Es decir, no hago pisos con este mineral. Pero la verdad me gusta muchísimo. Así que me voy a llevar todo esto por aquí. Y lo necesito para mi casita. La verdad queda muy bien. Además de lo que es el telescopio. No es como que podamos hacer algo más interesante. Simplemente pues queda bonito para decorar. Y realmente hay algunas cosas que se pueden hacer con la geoda. Bueno, no con la geoda. Sino con la amatista. Que pues quedan bonitas. Así que vamos a llevarnos eso por aquí. No sé qué diferencia hay entre las amatistas que están normales y las rotas. Pero me voy a llevar todo. Me parece que las rotas no aparecen como bloque. Pero bueno, queda bien. Me voy a llevar todo eso por aquí. Perfecto. Ahí está. Disfruten el sonido. La verdad me encanta. Pues bien, vamos a seguir explorando y vamos a buscar un lugar para hacer mi casita. Por el tema de que ya no tengo mucho espacio en mi inventario. Día número 20. Podemos ver cada pixel de este arbusto seco con el telescopio. La verdad es que me encanta este ítem. Es como un Optifine pero sin los FPS. Entonces eso es lo único malo. Pero en lo general está muy muy bien. Ahora, estamos en el desierto y estamos matando conejitos. Tuve la suerte de encontrar algunos cadáveres que tenían pues piel de conejo. Y también tenía telaraña. Entonces hice la primera bolsa que es una completa decepción. ¿Por qué? Porque actualmente solamente tiene dos slots. Entonces si lo llenas con un stack de bloques literalmente ya no puedes meter nada. Entonces no es como que sirva de mucho. Pero podemos cazar más conejitos. Esperar a tener suerte y que dropeen un poco de su piel. Y... ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ey! ¡No! ¡Mendigo conejo! Es súper complicado de matar. En serio. No me gusta que sean tan chiquititos. Pero bueno. Por lo general va a ser un poco complicado conseguir esto. Al menos ya tenemos una bolsita. Lo cual pues ya nos da una pequeña ventaja. Ahora. Vamos a ver si realmente encontré una pirámide del desierto. Espero que sí. Porque necesito urgentemente encontrar alguna cosa OP. Por ejemplo unas manzanitas. Creo que vendrían súper. O también algún encantamiento que pueda ser interesante. Ahora quitamos esto. Y justo estamos en lo que es una pirámide del desierto. Además de ello. Escucho un esqueleto. No sé si esté por aquí. Parece que no. Creo que está en el piso de abajo. Ahorita lo vamos a checar. Hola. No hay nadie. Hola. ¿Cómo estás? A ver amiguito. Uy tranquilo. 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 Eh. 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 A ver. Ahí está. Estás muertísimo. Perfecto. Pues bien. Ya matamos al esqueleto. Ahora vamos a bajar por aquí. Porque necesitamos checar los cofres. Entonces vean. Ok. Parece que está todo despejado. Muy muy bien. Me encantó el telescopio. Es buenísimo. A ver. Tenemos por aquí. Uy. Protección 3. Buenísimo. Vamos a colocarlo de este lado. Perfecto. Hmm. Carga rápida. Muy bien. Para una ballesta quedaría súper bien. Vamos a poner esto por acá. Perfecto. Y huesitos. Listo. Y manzanas de oro. Perfecto. Pues bien. Es un muy buen loot. A pesar de que no es como tal la gran cosa. Tenemos cosas interesantes. Ahora. Definitivamente necesito. Eh. Necesito encontrar un lugar para hacer la base. No sé muy bien qué lugar sería bueno para poder construir una casita. Pero creo yo que si encuentro un bioma de taiga. O un bioma de sabana. Puedo hacer la casita en ese tipo de lares. Ya que en realidad me gusta muchísimo el bioma de la sabana. Y también el bioma de taiga. Son como de mis favoritos. Sobre todo el de la sabana por el tema de la madera. A mí la madera naranja me gusta mucho. No sé ustedes. Pero por lo general me parece buena para construir. No sé por qué. Pero me parece muy bonita. Ahora. Vamos a buscar una aldea. O algo interesante. O algún bioma donde construir. Porque por aquí realmente no tenemos nada. Pero bueno. Vamos a buscar. Miren nada más. Un ejército de pilas. Así que podemos aguantar. Va a ser complicado. Pero bueno. Vean. Uy. Vamos. Ahí está. Listo. Uno menos. Uno menos. Rápido. Nos comemos un pan. Eso. Ah. Oye. Amiguita. Estaba comiendo. No. 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 Bien. 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 No. 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 No me la creo. Vamos. Vamos. Ahí está. Ahí está. Tengo que aguantar. Lo bueno que tardan en recargar. Imagínense si usara narco. No. Estaría remuerto. Vamos. Ahí está. Ay. No. Listo. Listo. La aguanto. La aguanto. La aguanto. La aguanto. Vamos. Ok. No me están haciendo mucho daño. Entonces estoy resistiendo por el momento. Y ya solo quedan dos. Ya solo quedan dos. Ya solo queda uno. No. Amigo. Te quedaste sin ejército. Listo. Estás. Muertísimo. Vamos. Perfecto. Ahí quedó. Ahora sí. Encontré un outpost. En realidad. Estaba paseando por aquí. No. No entiendo por qué. Es que no entiendo cómo me siguieron tantos. Yo solamente vi el outpost. Me puse a grabar el clip. Y directamente llegaron un buen. O sea. Ya cuando vi estaban todos de frente. Pero bueno. Por aquí tenemos. Uy. Uno más. A ver. Amiguito. Ahí está. Perfecto. Muertísimo. Ahora sí. De este lado tenemos vallas dulces. Tenemos también la zona del campamento. Una mesa de crafteo. Que realmente no necesito. Y también tenemos esta zona. Donde teóricamente. Se supone. Debería de spawnear un golem. Aunque rara vez spawnea. Es muy extraño encontrar un golem. En esa zona. Pero bueno. Vamos a venir por aquí. Y no sé dónde está la entrada. Eso sí va a ser complicado. La entrada está por acá. Ah. Aquí va a estar. Ay. Estaba en frente. Bueno. No importa. Van a tener doble entrada. Les hice el favor. De agrandarles la casa como tal. Entonces venimos por aquí. Y tenemos lo siguiente. En el cofrecito. Número uno. Nos comemos el pan. Y tenemos una ballesta. Perfecto. La vamos a colocar por. ¿Dónde? Rayos. ¿Qué tiro? Perfecto. Ahí está. Tenemos también papas. Que me van a servir para cultivar. Entonces. Ay. Ya no sé qué tirar. Necesito urgentemente una casa. Y también tenemos la experiencia. Que la puedo ocupar. Entonces puedo dejar esto aquí. Me tiro la experiencia. Perfecto. Y tomo las antorchas. Muy muy bien. Ahora. Necesito buscar una zona. Para poder hacer mi. Uy. Mis piernas. Ok. Esta zona me gusta. Vean. Uy. Por ahí hay uno de esos nuevos árboles. Eso significa que tenemos un nuevo tipo de cuevas por acá. Entonces. Podría ser que esta sea la zona de mi casita. Creo que quedaría súper bien. Odio la lluvia. No. Bueno. No importa. Ok. Uy. Este es el bioma de las azaleas. ¿No? La verdad. Está muy bonito. Y me. Además. Están estas plantitas. Que son como. Plantitas. Eh. De Mario Bros. La verdad. Me gustan mucho. Así que quitamos esto por aquí. La arcilla. ¿Por qué se escuchan tantos villagers? Uh. Vean. ¿Qué haces aquí? Oye amigo. ¿Por qué estabas en la cueva? ¿Estabas explorando? Ok. No. Esto es malo. Eh. Vamos a intentar salir. Oye. Ok. Ok. Tenemos un spawner descubierto. Lo cual ya de por si es raro. Pero a ver si me dejan. A ver si me dejan. Vamos. 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 No. 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 Eh. 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 No. 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 Vamos. Ah. Ah. Ay. No. De dónde salieron tantos. Eh. Eh. No. No. No puede ser esta mendiga pala. No. Bien. Bien. Zombie. Apoyándome. El zombie me respalda. Eh. Tremendo compañero de equipo. Vamos. Dale zombie. Ahí está. No. Oye tú. A ver. A ver. Rápido. Manzana. Ok. Vamos. No. No. Saben que. Adiós. Un gusto. Un placer. Y nos vemos. No. Es que se me juntaron los pillagers. Y también. Hay un spawner. Que supongo que es de arañas. Debe de ser de arañas. Porque salen bastantes. A ver arañita. Ahí está. Mira. Listo. Ya solo quedan dos. No me la creo. ¿Cómo puede haber tantos mobs aquí? Vean. Ahí hay tres. Perfecto. A ver amiguito. Están remuertos. Remuertísimos. Uno menos. Ahí está. Listo. Péguense entre ustedes. Y tú también estás muertísimo. Ahí está. Perfecto. Ok. Tenemos vallas brillantes por aquí. Y tenemos un spawner de arañas. Entonces está súper súper bien. Hola arañita. Uy. El musgo me encanta como se ve. Yo creo que para construcciones queda muy bonito. Vamos a tapar por aquí. Perfecto. Ahí está. Méndigas arañas. Déjenme en paz. Vamos. Ay. Vamos. Ahí está. Perfecto. Una menos. Dos menos. Listo. Tapamos por aquí. Y perfecto. Que me salen puras cosas que ocupo en el mar cuando ni siquiera estoy cerca. Pero bueno. Las tenemos por si las dudas. Uy. No encontramos uno de estos nuevos biomás. Qué bonito. Pues bien. Hemos avanzado muchísimo. Día número 30. Ya nos encontramos en lo que es mi casa provisional. Tenemos zona de cofres. Tenemos una camita. Tenemos también una zona de hornos. Y prácticamente hice una mina artificial por aquí. Que conecta a una mina natural. Que por cierto. Es de las minas más bonitas. Porque es una mina de flores de azalea. La verdad está súper bonita. Y además de ello tienen este bloque natural que a mí me encanta. Que es el tema de las vallas brillantes. Pienso yo que es de los bloques más bonitos que hay en el juego. Bueno. No sé si decir bloque como tal. Porque no es un bloque. Sino que es como una frutita. O una comida. O una plantita. Pero la verdad es que queda muy bien. Ilumina muchísimo las cuevas. Y creo yo que le da un toque muy especial a este tipo de cuevas. Tenemos la zona de cultivos. Con papas. Y también con sandías. Puse unos cuantos barriles. En caso de que necesite guardar cosas. Las puedo dejar aquí. Por ejemplo había guardado unas cuantas sandías. Pero ya posteriori. Pues tal vez no lo llegue a ocupar tanto. Pero la verdad me gusta como queda. Por aquí pensaba hacer un puente. Yo pienso que quedaría bien para conectar. Pero vean. También se suelen spawner muchos villagers. Pero ¿cuáles villagers? Muchos villagers. Entonces lo que pienso hacer. O lo que creo yo que quedaría muy bien. Sería hacer una pequeña zona. Una zona que pudiera proteger por aquí. Por ejemplo una zona de vallas. Poner un golem. Y poco más. Yo pienso que con eso estaríamos bien protegidos. Y vean. En serio que molestos. Los escudos se me acaban con ellos. En serio. Es súper súper molesto. Pero al menos puedo conseguir experiencia. Y de vez en cuando una que otra ballesta. Así que si venimos por aquí. Tenemos esas plantitas. Tenemos más vallas brillantes. Tenemos aquí el spawner. Vean. Agilidad acuática. Tenemos. Uy. Desde todo un poco eh. Las etiquetas van a venir muy bien. Y también lo que es la montura. Un disco para escuchar música. Me llevo el pan. El hilo. Perfecto. Todo esto por acá. Ok. Yo pienso que como tal. No me conviene cultivar pan. Por el hecho de que pues. Básicamente las papas son mejor comida. Entonces realmente no lo pienso hacer. Al menos no ahorita. ¿De dónde sales? En serio. Amiguito. A ver. Ahí está. Listo. Perfecto. Y estás. Vamos. Estás remuerto. Perfecto. Ahí está. Listo. Muertísimo. Bien. En serio. Esta zona. La verdad es que me encanta. Por el tema de las florecitas. Creo yo que queda muy bien. Y también vamos a cerrar por aquí. Y también. El bloque de musgo me parece muy bonito. Vamos a guardar esto de este lado. Que tengo unos cuantos hornos. Tengo madera. Tengo también trigo. Tengo aquí los huesitos. Que si encuentro un lobo. Va a venir súper bien. Ya después. Haré lo de domesticar un caballito. Aunque prefiero el burro. Por el tema de que puede llevar un cofre. Pero el caballo es más rápido. Y además salta más. El burrito literalmente no salta. Vean. Amiguitos. No. Ah. Que molestos. En serio. Odio. Odio esto. Me gusta el bioma. Pero no me gusta tener. Básicamente un outpost muy cerca. Porque en realidad está como que a 70 bloques a lo mucho. Entonces vamos a explorar un poquito esta nueva mina. Que es de las nuevas minas que se agregaron en esta versión. Y la verdad son muy bonitas. Vean. Justo por aquí. No sé si continúe. Me parece que no. A ver. No. Pero bueno. Tenemos cobre para poder hacer un pararrayos. El pararrayos realmente no le ve mucha utilidad. He visto que hay jugadores técnicos que hacen granjas de rayos. Entonces tampoco sé muy bien para qué sirva. A lo mejor pueden hacer brujas. Pueden hacer piglins. Pueden hacer. Bueno. Cerdo zombies más bien. ¿Cuál es piglins? Pueden hacer. ¿Qué más? Creepers cargados. Es complicado. Pero se puede hacer. La verdad. A ver. Vamos a quitar esto por aquí. Perfecto. Tenemos carbón. De este lado creo que continúa esta mina. Entonces podemos explorarla al menos un poquito. Que vean. Es súper bonita. Extraño al Optifine por el tema de tener la iluminación. Y. Uy. Vean. Uno tremendo esqueleto. Estás muertísimo. Vamos. 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 Ahí está. A ver amiguito. Perfección. Ahí está. Ah. Perfecto. Ok. Me dejo sus botitas. Ven. Perfecto. Botas de oro. Que muchos lo que hacen es encerrar este tipo de mobs. Porque encontrar mobs con armadura es muy complicado. En serio. Uy. Voy a tardar en subir aquí. A ver. Vamos. Plantita. Párate. Vamos. No se desfloja. Ahí está. Perfecto. Subimos por aquí. Y listo. Pues bien. Hemos avanzado bastante. Y al menos. Estos bloques de musgo creo que los puedo ocupar para decoración. Prefiero esto que el pasto. La verdad. Muchísimo más. Me gusta muchísimo más que el pasto. Me parece más bonito el bloque. Y pues. Yo creo que se le puede encontrar cierta utilidad. Ya será después. Pero la verdad es que me gusta muchísimo como queda. No sé si por ejemplo. Si con unas tijeras le das a lo que es. Pues esta plantita de la valla brillante como tal. Pues funcione. Porque tengo un video de una granja. De una granja de vallas brillantes. Que es muy buena. Es una granja de un tic. Entonces tal vez la haga en mi survival. No lo sé. Es buena comida. Pero tampoco es lo mejor. O sea. No se va a igualar a las papas o al pan. Pero pues está bonita. Y sobre todo brilla. Como el calamar gamer. No. Esta planta. Esta planta en serio. Que molesta es. Me gusta. Me gusta para hacer un puente. Es como un puente provisional. O puede quedar muy bien como un puente trampa. Por ejemplo ponerlo. Plantarlo. Y después esperar a ver que pasa. O sea. Después de pasar tú. Directamente cualquier mob que te intentes seguir. No va a poder pasar. Entonces quedaría súper bien. Y vean. Dejo ahí unas plantitas. Para que básicamente adornen mi casa. Y para que brillen. Ahora. La entrada a la otra mina. Está justo por aquí. Voy a explorar un poquito fuera de cámaras. Para ver que tal. Y para encontrar más minerales. Que vean esta mina. En serio. Actualmente no se ve súper bien. Por el tema del Optifine. Pero vean. Es súper bonito. En serio. Me encanta. Me parece espectacular. Tío número 40. Ya nos encontramos aquí. En la fortaleza del nether. La cual. Precisamente cerca del spawn. Pues no. No es como que estuviera. O sea. Tuve que caminar bastante. Incluso me llegué a aburrir. Pero por el momento. Pues ya llegué. Que es lo importante. También. Como verán. Me hace falta bastante experiencia. Por el tema. De que básicamente. Encanté mi armadura. Y también las herramientas principales. Sobre todo. Me importaba el pico. Porque no quiero perder este pico. Tiene irrompibilidad. Es un pico muy muy bueno. Y si bien. No tiene eficiencia 5. O 4. O 3. Tiene solamente el 2. Pues realmente. Va a ayudar muchísimo. Ahora. Que es lo que quiero hacer. Quiero obtener unas cuantas varitas de blaze. Por el tema. De que las voy a ocupar. Para pociones en un futuro. Y también para el estante de pociones. Y para los ojos. Bueno. No para mis ojos como tal. Sino para los ojos. De los enderman. Para hacer perlas. No. Para las perlas. Para hacer las ojos. Bien. Lo dije bien. Ahora si. Acomodamos esto por aquí. Para evitar que los blaze. Puedan llegar a salir. Esto me permite. Pues básicamente. Farmer de mejor manera. Por el tema. De que esto esté encerrado. En serio. Esto es muchísima suerte. Y además de ello. Ayuda muchísimo. No me gusta cuando un spawner de blaze. Que regularmente se encuentran así. Está completamente expuesto. Por el tema. De que los blaze. Pues directamente. Pueden volar. Entonces. Pueden dedicarse a huir. Y pues vean. Estos están muertísimos. Ahora. Si viniera aquí. Con una espada de saqueo. LOL. Esto estaría buenísimo. También. Bien. Se puede hacer una granja de blaze. Que según yo. Se hace con lava. No recuerdo. Nunca he hecho una en survival como tal. He visto tutoriales. Pero nunca la hice. Y pues bien. Ya simplemente me queda aquí esperar. Voy a iluminar por el tema. De que pues así van a verlo ustedes mejor. Y pues vean. Este blaze está muertísimo. A ver. Vamos amiguito. Perfecto. Una varita de blaze extra. Bien. Llevamos tres. Necesito al menos unas. Yo pienso que unas doce. Por el momento estaría bien. Ya después regresaré a esta fortaleza. Lo que suelo hacer. Pues es básicamente. Tomarle foto a las coordenadas. Y así evito perderme. También. En un futuro. Si esto avanza muchísimo más. Pues puedo hacer caminos. O sea. Caminos con vagonetas. O caminos simplemente de bloques. O algo para facilitar. Llegar más rápido aquí. He visto que muchos. Lo que hacen en esta zona. Es hacer caminos de hielo. Entonces también puede quedar súper bien. Pero depende de los gustos. Y de cómo alguien se acomode. Entonces voy a guardar algo. En mi bolsita por aquí. ¿Cómo se ocupa? Ahí quedó. Perfecto. Bien. Ya tenemos nuestra bolsita. A la mitad. No. No entiendo muy bien cómo funciona el saco. Pero pienso yo que aún tiene muy poquitos espacios. Entonces eso es lo que no me termina de convencer. Y me quedará aquí un buen rato. Farmando al menos unos 5, 6 o 7 Blaze. A ver si sale alguien más. Ahí está. Perfecto. Miren. Al toque. Pues bien. A conseguir varitas de Blaze. Se ha dicho. Miren nada más lo que hay por ahí. Ahí está. Encontramos un bastión. En serio. Qué buena ayuda es esto. Sobre todo por el tema del Optifine. Porque esto se ve súper, súper oscuro. Es lo que no me gusta del Nether. Y lo que me gusta del Optifine. Que eso se ve como que un poquito más clarito. Si tuviera una poción de visión nocturna. Esto también vendría mejor. O sea. Lograría ver todo bien. Y vamos a intentar asaltar este bastión. Como verán. Por abajo. No pienso ir. Porque es la zona más peligrosa. Entonces a lo mejor. Si llego a la zona de cofres. Voy a tener muchísima suerte. Y con esto podré equiparme. O encontrar algo interesante. Que me interesa. Por ejemplo. No sé. Unos pantalones de diamante. Ya que no tengo. O también unas botas con velocidad de alma. Para no pasar por el valle de las almas tan lento. Como lo odio. En serio. Es el peor bioma que existe. No me gusta para nada. Además de que me da un poco de miedo. Por esos gritos. Pero la verdad es que la velocidad de alma. En las botitas. Viene muy bien. Para cuando vienes al Nether. Ahora sí. Creo que ya todos se cayeron. A ver. Ahí está. Ahora sí. Casi todos. Casi todos. A ver. Amiguito. Perfecto. Pues vean. En realidad. Prácticamente todos están aquí abajo. A ver si te caes tú también. Perfecto. Vean. Uy gracias. Me dejaron sus cofres herviditos. Vean. Ahí está. Listo. Perfecto. Pues vean. Creo que puedo tomar los cofres por aquí. Ni siquiera necesito gastar mis flechitas. Y vamos a hacer esto por si las dudas. En caso de que necesite escapar. A ver. Un poquito más para acá. Perfecto. Ahí quedó. Ahora sí. Podré tomar estos cofres tranquilamente. Esto ayuda muchísimo. No hay nadie. Literalmente todos se cayeron ahí. Tenemos crema de magma. Tenemos también. Uy. Un fragmento de nederita. Tenemos también. Lo que es un poquito de flechitas. Tenemos pepitas. Tenemos. Uy. Las zanahorias me las voy a llevar. Vienen súper bien. Para cuando enfrentemos a algún mob. O cuando tengamos muy poca vida. Entonces. De este lado tenemos. Ok. Más hierro. Tenemos cadenas. Tenemos también. Escombros ancestrales. Me las voy a llevar por aquí. Y tenemos. Perdición de los artrópodos 3. Que como tal. No son muy bien. Como encantamiento. A mí no me gusta. Pero. Viene bien. Ese encantamiento sirve para pegarle más a las arañas. O sea. Para hacerles más daño como tal. Entonces. No lo veo muy útil. No es como que me enfrenta a muchas arañas. Pero bueno. A ver. Ahí está. Vamos a tomar estos dos cofres de por aquí. Y tenemos. Más escombros ancestrales. Tenemos bloques de oro. Perfecto. Me voy a llevar esto por acá. Listo. Obsidiana. Y por aquí. Maldición de desaparición. No me gusta. Flechas de mostaza. Estas sí me las llevo. Perfecto. Las pongo en vez de estas. Y esto en vez de esto. Perfecto. Bien. Me he equipado bastante. Todo esto me va a servir. Y ahora. Voy a darle una media explorada al bastión. Y directamente voy a ir a mi casita. Porque tengo mucho que enseñarles. Día número 50. Como verán. Estamos en el nether. Y vamos a buscar netherita. Y justo por aquí. Bueno. Más bien. Escombros ancestrales. Para hacer netherita. Y por aquí tenemos. El primer bloquecito. Que justo. Tengo muy poquito. Solamente logré encantar. Bueno. Mejorar el pico. Y también la pechera. Por el. ¿Es era la pechera? La pechera. Digamos que sí. ¿Por qué? Por el tema de que pues. Lo que tenía me lo encontré. En el bastión. Entonces tenemos muy poquito. Vean. Tengo la pechera. Y tengo el pico. Y poco más. Ahora. Logré hacer bastante TNT. ¿Cómo hacemos la TNT? Pues matando creepers. Y también con arena. Entonces fue muy sencillo. Y quiero ver si tengo suerte. De que con esos 30 de TNT. Pueda conseguir. Bastante netherite. Espero que sí. Y por si las dudas. Traigo camas. Que a mí no me gusta. Buscar netherite con camas. Porque la verdad. Es muy peligroso. Te puedes llegar a matar. Y he perdido varios mundos. Así. Entonces veremos. Qué es lo que pasa. Tengo fe. De que no me voy a morir. Espero que ustedes también tengan fe. De que no me muera. Y pues vamos a poner ahorita. Los bloquecitos de TNT. Que son 30. Entonces considero. Que es una buena cantidad. A ver. Esto por acá. Perfecto. Esto por aquí. Muy bien. A ver si no explota mi Minecraft. Que no creo. Son 34. No es como que sean un millón. Ponemos esto por acá. Esto por aquí. Perfecto. Miren. Lo puse mal. Ahí está. No sé de qué distancia. Dejar como tal. Yo creo que un bloque. Está bien. Incluso creo que se pueden dejar dos. Porque la explosión. Va a ir como en cadena. Como tal. A ver. Esto por acá. Perfecto. Ahí quedó. 7, 6, 5. A ver esto así. Ahí quedó. 4, 3, 2, 1. Perfecto. Pues bien. Ahí está. Listo. Podemos escapar rápidamente. Bien. Nos alejamos de este lado. Y vamos a ver si encontramos más escombros ancestrales. Listo. Veanme en tremendo. Ok. Al menos uno. Por favor. Al menos uno. No quiero minar con camas. En serio. Odio minar con camas. Se me hace muy complicado. Y me muero muy fácil. Entonces hacemos esto. Por aquí. Perfecto. Ahí quedó. Miren. Hasta se me lagó tantito. A ver. Por acá tenemos. Nada. Por acá tampoco. Tenemos grava. Tenemos oro. Ah. Perfecto. Ya encontré dos. Sí, sí. Perfecto. Tenemos dos de este lado. Muy bien. Además de ello. Tenemos también. Lo que es un poquito de. De la vita y de oro. Entonces igual lo puedo tomar. Vamos a llevarnos esto por aquí. A ver. Tenemos uno, dos. Perfecto. Y tres. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó? Ahí está. Perfecto. Tenemos tres. Tres escombros ancestrales. No están nada mal. Y ahora voy a buscar más. Pero con las camas. Con las camas me da más miedo. En serio. Me da ansiedad. Por el tema de que es más complicado. No suelo medir muy bien para cuando se ocupan las camas. Y puedes saber qué tal sale. Vean. 30 ya tiene. Tú solamente hicieron esto. Es súper poquito. Debí de sacar más. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Hola? ¿Amigo? Ni te hice nada. Ni le hice nada. Y se dedicó a atacarme. Pues bien. Voy a tener que hacerlo con. Pues a la antigüita. O con el pico. O con la camita. Porque quiero estar full nederita. Y más o menos me tardo. Yo supongo que un día. Más o menos. En estar a full. Porque pues no se necesita mucho. Ya tengo el oro. Ya tengo unos cuantos escombros. Entonces lo único que necesitaré tener. Es mi armadura. Con eso me conformo. Pero si puedo tener también la espada. Pues miren. Yo feliz. Así que subimos. Seguimos de este lado. Y vamos a hacerlo con camas. A ver. Según yo la técnica es la siguiente. Te alejas un poquito. E intentas darle a la camita. A ver si quitamos esto por acá. Perfecto. Así. A ver. Ahí. Vamos. Ahí está. No puede ser. Ay. Por eso no me gusta. Por eso no me gusta. En serio. Es súper complicado. Pero bueno. Sigo vivo que es lo importante. Bueno. Ni tan vivo. Ni tan vivo. Sigo vivo que es lo importante. Y voy a dedicarme a buscar nederita. Hasta estar full nederita. Al menos en la armadura. Y la espada. Pienso yo. Con eso estaría feliz. Pues bien. Nos encontramos en una zona cercana a mi casa. No he hecho muchos cambios. Pero por fin. Estoy full nederita. Y además de ello. Tengo mi espada. Que es justo lo que quería. No me costó tanto tiempo. Como yo creí. El hecho de hacerme full nederita. Simplemente fue cuestión de estar minando un buen ratito. Y con eso. Pues prácticamente. Ya estoy listo. Para poder enfrentarme. Tanto a la dragona. Como también al guíder. Entonces. Bueno. Del guíder me faltarían las cabezas. Que es lo más complicado. Entonces necesitaría una espada con saqueo. Porque hay un aldeano zombie. Gana o simplemente spawneó un aldeano zombie. Necesitaría encontrar una aldea. Aunque realmente. Por el momento. No necesito tradear. Puesto que ya soy full diamante. Hay varias maneras. Bueno. En realidad solo hay dos. Dos maneras de hacerse full diamante. Bueno. Podremos decir que tres. Número uno. Encontrar muchos diamantes. Que es complicado. Número dos. Es minar. Minar a full. Para poder encontrar muchos diamantes. O número tres. Tradear con los aldeanos. Que es buena. Se necesita tradear bastante. Necesitas buenos tradeos en un aldeano. Sobre todo por ejemplo con el flechero. Que el flechero te cambia palitos por esmeraldas. Pero bueno. Por el momento ya soy full diamante. Entonces no me voy a preocupar mucho. Ya después intentaré hacer una zona de tradeos con los aldeanos. Y también. Algo muy importante. Necesito. Enfrentarme a lo que es el Wither. Primero. Y después a la dragona. Pero para enfrentarme al Wither. Necesitaría encontrar las cabezas. Que necesitaría una espada con saqueo. Puedo conseguir el encantamiento. Sí. Pero. Lul. Ay. Eso no me había pasado. Bien. A ver. Esta es nivel trampa. Miren esta re chiquita. Ay. Lul. Bien. 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 Lul. No me la creo. Ok. Baja bastante. Bueno. En realidad baja poquito. No es como que sea la gran cosa. Uy. Vean unos ahogados. A ver si encontramos al de la conchita. Para después hacer un conduit. A ver. Este está muertísimo. Uy. Vean. Tiene una conchita. Necesitamos. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Creo que once para poder. Once conchitas. Para poder hacer un conduit. También necesito el corazón del mar. Pero no es tan complicado de encontrar. Vean. Ahí tenemos esas raíces brillantes. Que la verdad me encantan. Me parecen muy bonitas. Y. ¿Qué es lo que más les gustó? De la actualización 1.18. Que sé que como tal no ha acabado. Pero para mí. El tema de las cuevas. Me parece un tema muy muy bonito. Y la verdad es que es súper entretenido. Mira. No. 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 Vamos. Ahí está. Perfecto. Oigan. ¿Todo esto es nieve trampa? Lul. En serio. Necesito unas botas de cuero. Para cuando vengan a este tipo de biomas. Necesitan las botas de cuero. Sí o sí. Por el hecho de que es muy complicado. Estar aquí en la nieve. Sin tener miedo a morir. A ver. Vamos a poner esto por aquí. Y a ver si ya puedo avanzar. A ver. Si esto es nieve trampa. Debería de saltar. A ver. A ver. A ver. Listo. 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 Ok. A ver si venimos. No. No me la creo. Ay. No. 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 ¿Por dónde salgo? Por aquí. Perfecto. Ahí está. Listo. No me hace mucho daño. Por suerte tengo muy buena armadura. Pero si no tuviera armadura aquí ya estaría requete muerto. Y requete ahogado. Por cierto. Ok. A ver. Ahí está. A ver si por aquí vengo. No puede ser. ¿Es en serio? A ver. ¿Por dónde salgo? Por aquí está mi salida. Ahí está. No. Todo esto es nieve trampa. No me la creo. A ver. Vamos a quitar esto por aquí. Y a ver. Llego. Llegaré de un saldo. ¡Ah! Ok. A ver. Listo. Quitamos esto por aquí. Ahí quedó. Listo. No me la creo. ¿Cómo puede haber tanto nieve trampa? A ver. Ahí está. Perfecto. No me la creo. A ver. Ya necesito irme de aquí. Vamos. Por acá. Por acá. Por acá. Listo. Ok. El bioma nuevo de montañas es muy, muy, muy feo. No me gusta. Necesitan sus botas de cuero sí o sí para no hundirse. Y pues bien. Hemos cumplido los primeros 50 días. Aún faltan las mejores cosas. Necesitamos enfrentar al Wither. Necesitamos enfrentar a la dragona. Y hacer aún más bonita la casa. Además de una zona de tradeos. Entonces. Si quieren la segunda parte de este video. Pues. Necesitamos llegar a esos likes. Yo confío en que podemos llegar a muchos likes. Y también muchísimas gracias porque ya somos 100 mil. Bueno. Ya desde hace un buen rato. Ya somos 110 mil creo. Entonces la verdad. Estoy súper feliz de que todos ustedes me apoyen día a día. Y espero poder traer mejor contenido. Contenido de calidad. Y para eso también. En unos días me llega la PC Gamer. Así que vean. Pues perfecto. Vamos a echarle muchas ganitas. Y acabamos aquí con la bonita apuesta de sol. Vean qué bonito. Va amaneciendo el día número 50. Y pues bien. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar un buen like. Y de compartir este video con todos sus amigos. Si llegaron hasta esta parte del video. Comenten esqueleto en los comentarios. Nos veremos en un próximo video. Así que. Hasta la próxima.